Hey que tal Crux, espero que estén bien. El día de hoy estaremos jugando con una plantilla un poco atípica, ya que he seleccionado en el PES a los jugadores más viejos, sí, sí, a los de mayor edad que tengo en la plantilla. Y a primera vista resulta ser un equipo que, oye, tendría un poco de esperanzas. He decidido utilizar un 4-4-2 para esta plantilla. Podemos ver que en portería tenemos a Handanovic, que vamos, tiene sus 36 años. También tenemos a David Luiz y a Bonucci con 33 años cada uno. Tenemos a Smalling y a Irwin en los laterales. Smalling con 31 años y Irwin con 33. Y agárrense porque en el medio campo vamos a ir en silla de ruedas. He elegido a Sergio Busquets con 32 años y a Matic con 32 igualmente. Por los interiores me he decidido por Pavel Nepdet con 31 años y por Lionel Messi, que lo tengo a préstamo, pero vamos, es el Messi que te saldría normalmente, con 33. En la delantera tenemos al bicho, al Siu, con 35 años. Y la joya de la corona la tenemos con Miura, con 50 años. Es que este tipo con 50 años te domina mejor el balón que uno de 23. Es que es una locura. Además de que en el banquillo tengo a gente bastante potente, que mira que a Bonmeyang, con 31 años, todavía entra en esta plantilla. Pero otro que no se queda atrás es el buen Joaquín, con 39 años. Anda tú, anda tú. Así que agarren su dentadura, la silla de ruedas y vamos por el partido. Perfecto, un rival de dos líneas de conexión. Vamos a ver, bueno, que el rival es de Guatemala. Ya me imagino la impresión del rival. El rival va con Cristiano Ronaldo, Bardi, Maradona, Lionel Messi, Savic, Rice, Varane, De Ligt. Por nuestra parte Sergio Busquets sale mal. Pero vamos a meter a Gueye, que ya tiene sus 31 años. Eso sí, vamos a ponerle defensivo a los laterales, ya que no son muy rápidos la verdad. Y arranca el partido. Tengo que decirles que esta alineación, la verdad que muchas veces... Ojo, ojo Miura. Ojo Miura. Ay no, le cuesta, le cuesta. Tengo que decir que esta alineación, la verdad que no me favorece mucho, ya que no sé, como que se me está complicando demasiado. Ya como ustedes saben, tengo una segunda plantilla, que estoy utilizando la misma formación con Deschamps. Y simplemente no sé, he estado perdiendo algunos partidos, como que no se me está dando mucho esta formación. Así que espero poder adaptarme lo más antes posible en el partido. De lo contrario, imagínate que me agarran a las contras y tal. Y con jugadores lentos en defensa y en el medio campo, esto va a ser un correcalles, espero seguro, eh. Mira arriba. Sí, Lionel. ¡Leonel! ¡Mai! Por un momento pensé que había sido gol. Venga, venga, va, 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 va. Mira, el medio campo puede ser un poco meh. Pero en la delantera creo que tenemos bastante potencial, ¿sabes? Mira el bicho bajando. Qué enorme el bicho. Qué humilde el bicho, dándole el balón al rival. Cubrimos a banda. Bien, que se equivoca. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Mira, Miura. ¡Ay, Miura! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta controlar el balón, hijo? Oye, dime tú, eh. Con 50 años, hermano. ¿Con qué cara te quedas, eh? Mira. ¡Ja! Sí, pues con 50 años te hago esto. Tremenda rotura. Y Miura. Venga, 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 bien, bien. Se le aplaude. Lo intentó, lo intentó. Venga, Miura. Eh, 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 hermano. Que no me toques a Miura, eh. Madre mía. Eso sí, eh. A los balones divididos no... Como que les cuesta llegar mucho. Les pesa el culo bastante. A ver. Y arranca Messi. Bueno, Messi. ¡Ay, no! Tremendo espacio que le dejamos. Y vean, Bonucci que no llega. Tremenda atajada de Handanovic, bro. Handanovic, un portero increíble. Venga, sí, Miura. ¡Qué bien la bajaste! ¡Mira! ¡Mira que se va! ¡Mira que se va! ¡Sí, Miura! ¡Sí, Miura! ¡Eh, eh, eh! Pero Varane, hijo. Casi me lo matas. Ojo que se equivoca. Mira, Miura. ¡Ay, hermano! ¿What? Pero, pero bueno, Miura. Pero, Miura, oye. No estás con los azules, eh. A ver, estamos perdiendo muy rápido el balón. Así que hay que intentar recuperarlo lo más antes posible. Y cuidado con el centro. Venga, bien, Bonucci. Vamos. Venga, bien. Y salimos. ¡Madre mía, hermano! Pero bueno. Bien, Miura, hermano. Miura está recuperando. Pero increíble, eh. ¡No! Tremendo espacio. Nah, esto sí es gol, ¿no? ¡Ojo! ¡Bah! Así la hizo bien. ¡Bah! Ahí fue culpa mía, totalmente. Y el pase al hueco. Claro, mis defensas, para que lo alcancen, se tienen que tomar dos días y medio. Y vamos, que se pierden. ¡Venga, Bonucci! ¡Venga, Bonucci! ¡No! ¡Bien, Matik! ¡Vamos! Tremenda salida. ¡Venga, venga, Messi! ¡Messi, Messi! ¡Arranca, Messi! ¡Ancara, Messi! ¡Ancara, Messi! ¡Y Miura! ¡Venga, Miura! ¡Muy buen pase! ¡Uf! ¡Casi, casi que lo... ¡Vay! Que nos la... Vamos a llevar. ¡No, venga, venga, venga! ¡No me creo que haya salido de ahí, hermano! ¡Bien, bien, Galle! ¡Que se note ahí! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, el bicho! ¡Madre santa, hermano! ¡Va, venga, hermano! Termina el primer tiempo. Dos disparos, dos a puerta del rival. Tres disparos, solamente una a puerta por parte nuestros. No te miento, está costando un poco, pero venga, le tengo fe. Le tengo fe. ¿Sí, Miura? ¿Sí, Cristiano? Mira, mira al bicho, mira al bicho. ¡Mira al bicho! ¡Ay, es que claro! A Miura tantito le meten cuerpo y lo sacan volando de una. ¿Sí, bicho? ¡Sí, bicho, te metiste! ¡Eh, pero el balón era para el bicho! ¡Sí, Bonucci! ¡Va, hermano! Oye, que no puedo ganar nada, ¿eh? ¡Ay, qué lento se mueve! ¡Hermano, qué lento se gira Bonucci! ¡Venga! ¡Sí, sí, el bicho! ¡El bicho! ¡Qué humildad la del bicho! ¡Mira, devuelven la humildad! ¡Ay, no! ¡Venga, bien! ¡No! ¡Bro, que no! ¡Madre mía, Jandano! Oye, no puede ser que mis jugadores se atonten ahí en el área chica. Es que no puede ser. ¡Sí, Miura! ¡Ay, madre mía! Usted ha sido culiado por Miura. ¡Mira, y Miura de nuevo, hermano! ¡Qué grande, Miura! ¡Vamos a sus 50 años! ¡Y mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien! ¡Venga, el bicho! ¡Ay, no! ¡El bicho no está! ¡Lo voy a tener que arreglar yo solo! ¡Venga, bicho! ¡Pero qué tal! Bah, es que, hermano, las estoy teniendo, pero el portero simplemente las ataja muy bien. ¡Venga, el pase aquí en medio! ¡Sí estaba! ¡Oye! ¡Oye, eso quedó muy feo, eh! ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? ¡Sí, Miura aguanta! ¡Qué bien! ¡Vamos, Miura! ¡Ay, el pase era ahí la clave! ¡Oye, que el rival dé pases de espalda como si nada, sí me jode un poco, eh! También te soy sincero. ¡Oye, ey, ey! ¡Ah, ya me había salvado dos veces! ¡Venga, Bonucci! ¡Oye, Bonucci no gana nada, eh! También te digo, Bonucci, mucho número, bola negra, pero no gana nada por arriba. Y, venga, otro gol del rival a centro. Pero todo por la culpa de Bonucci que no gana ni un solo balón. ¡Venga! ¡Venga, Bardi! ¡Sí, el bicho! ¡Vay! Ahí le doy al palo, no me lo puedo creer. Digo, yo esperaba perder, la verdad, le soy sincero. Pero, pero, oye, que hay maneras de perder, ¿sabes? Metiendo un gol, tal. Y vean, David Luis, lo que le pesó. Hermano, lo que le pesó a David Luis. ¡Madre mía! Hermano, pudieron haber visto la pelea en velocidad de David Luis contra el bicho. Es que no hay color, eh. No hay color, David Luis. Eres lentísimo. Siete tiros, siete a puerta por parte del rival. Seis tiros, dos a puerta por parte de nuestros. Y, venga, tenemos nuevo rival. 689 de valoración. Venga, chicos, vamos a rotar los máximos jugadores posibles. Vamos a cambiar a Handanovic por Mandanda en este segundo partido. También vamos a meter a Aubameyang de interior. También inicia de arranque Joaquín. Suárez y Berkham en la delantera. Y, bueno, Sergio Busquets se ingresa como titular. Por parte del rival, pues, bueno, nos va con Cristiano, Depay, De Bruyne, Kimmich, Gullit, Davies. Cuidadito, eh. Cuidadito con ese Gullit. Ja, por un lado. Esa es falta, ¿no? ¡Qué bien, Luis Suárez! Patea. Ay, no, no me dejó patear. Sí, 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 me animo, eh. Que me animo. Venga, venga, que me animo. ¡Pum! Eso, Luis, eso. Piedra, papel, tijera. Sí, chicos, sí, 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 qué bien. Mamá mía, el tremendo gol de Suárez, eh. Puf, al ángulo. Venga, bien, Luchito, el pistolero. Es que vamos, Luis Suárez no será para correr. Es que mira, dile en qué ángulo lo quieres y él te lo coloca ahí. Mira, Matic. Sí, qué bien, se entienden. Eh, otra falta, otra falta. Hermano, oye, la especialidad de la casa. ¿Están escuchando eso? Es el grito de gol que se acerca de nuevo con Luchito. Un poco por allá. ¡Buf, al polo! Sería súper épico haber marcado dos goles de falta, ¿sabes? Con Luchito. Venga, chicos, y ustedes diciéndoles bola de retirados. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ojo. Ojo a la jugada. ¡Bien, Mandanda! David Luis, dime que la gana... Es que, en serio, David Luis y Bonucci no ganan nada por arriba, eh. Y... ¡Oh, pero madre! Hermano, que casi me mata. Cubrimos aquí a Gullit. Pero es que Busquets, hermano, es más lento que mi tía la calva. Bro, no puede ser tan lento, que le cuesta llegar a un balón. Te apuesto que con cualquier otro jugador llegaba al balón ese. Pero es que, con Busquets, es como de ponte a rezar si el balón pasa a más de un metro. Porque no la va a alcanzar en la vida. ¡Ojo, Auba! ¡Enciende la moto! ¡Ja! El único que sí puedo decir que es bastante rápido de la plantilla, eh. Aparte de Vardy. Auba Millán. Vamos, Busquets. Bien aguantado con cuerpo. ¡Vamos! Mira. Y se la dejamos a Verkamp. ¡Y Verkamp! ¡Bah! ¡Tremendo! Casi era gol. ¡Ay, sí! Efectivamente, chicos. El rival se fue. No aguantó. Pero nada, chicos. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en un siguiente, ¿va? ¡Adiós! ¡Bah! 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 ¡Bah!